Este delantero que últimamente no está siendo titular, bueno, fue denunciado por su pareja, perdón, por Ludmila, por violencia de género. Esta mujer, bueno, tiene un hijo junto con Lautaro Costa, de cuatro años. Aquí estamos viendo algunas de las marcas que ella tiene en su cuerpo, en su cuello. Lo amenazó y tiene temor por su vida, porque según dijo esta mujer, no solamente que le amenazó a ella, sino que dijo, si vos vas a la justicia, te mato a vos y mato a tu familia. En un posteo muy grande, Ludmila también escribió que dice que le tiene mucho miedo, porque es una persona muy violenta, no solamente con ella, sino que es violento para el fútbol. Después le pedimos a los hinchas que no sean violentos. Tienen todos jugadores o muchos violentos que a veces siguen. O sea, ¿por qué tanta violencia en estos hombres? A ver, Lanús tiene un departamento de género. Exactamente. Y lo que tengo entendido es que va a utilizar la misma metodología que utilizó Boca con Villa. Claro. ¿Esto qué significa? O sea, el jugador va a seguir jugando hasta que esté condenado. Claro. Si es que hay condena. Este departamento de género lo que dice es lo siguiente. La denuncia está, por lo tanto, el club, Lanús, le brinda a la víctima todos los resortes necesarios para que se acerque al club. En el mientras tanto, hasta que no haya una condena firme, el jugador que tiene derecho a trabajar, se puede entrenar con el plantel. Si el técnico lo decide, lo puede citar y puede jugar cada uno de los partidos hasta que vaya a juicio en un caso similar al de Villa. Recordemos también el caso de esta jugadora de fútbol femenino. De Boca. De Boca. La jefa de prensa. Sí, no me acuerdo si era jefa, pero era jugadora. Era la jefa de prensa y el director técnico Jorge Martínez. Que a ella la habían suspendido. La suspendieron a ella. Él seguía dirigiendo. Cuando se comprobó que él la acosaba, bueno, lo apartaron del cargo, fue un verdadero escándalo que vivió Boca. Ahora, lo que muchos clubes, parece antipático esta medida, pero lo que te dicen muchos abogados es que, por más denuncias que haya, el jugador en este caso tiene derecho a trabajar, hasta que la condena esté firme. Si se comprueba que la autora Costa ejerció violencia, le pegó, la maltrató. Ella denuncia que en un momento le tiró la ropa, la tiró al piso, la arrastró de los pelos delante de su hijo, que tiene cuatro años. Ella a veces por miedo se acostaba en la cama junto con su hijito para que él tuviera un poco de compasión y él no le interesaba nada y la acosaba permanente diciéndole, sos una tontita, vos no servís de nada, sos una tilinga, sos una cualquiera. Con cosas realmente muy despectivas. De comprobarse todo esto, bueno, la autora Costa seguramente va a tener un proceso y hay que tener en cuenta lo siguiente, Charly, también. Hoy seguramente la autora Costa no se va a presentar a entrenar. Sí, pero tiene que presentarse. Se tiene que presentar para declarar a ver qué es lo que tiene para decir. A ver, Gastón, tenemos más votos. Sí, a ver, básicamente a todas las agresiones le agrego patadas en la cabeza. ¿Cómo? Patadas en la cabeza, le dio también. Ella se ponía en posición bolita para evitar los golpes, patadas en la cabeza. Según lo que denuncia Lumira, respecto de lo que tiene que ver con la violencia, la violencia física es un montón, pero digo, con respecto a la violencia verbal, mogoliquita, negra de M, pu, no te da la cabeza, ¿sí? Bueno, el día a día era una tortura, cuenta ella. Y otro detalle importante... Vos fijate, espera, espera un cachito. Mirá cómo tiene el labio, ¿no? Sí. Estos fueron también golpes en la boca, porque tiene el labio hinchado y ella muestra justamente el labio cómo está. Pensemos en esto, Charlie. Mirá el cuello cómo está. Pensemos en esto. Esa mujer fue agredida, ¿sí? Ahora, si fue la autora o fue otra persona, no sé, pero fue agredida. O sea, las marcas están a la vista. No es que está inventando algo. A ver, hay una agresión, hay violencia contra esta mujer. ¿Será de la autora o será de otra? No lo sé. Eso después es función de la justicia. En principio, yo le quiero a la víctima. La víctima dice que fue la autora o la costa. Bueno, pero me imagino que también debe haber mensaje, llamado. Exacto, exacto. Una cuchilla en la panza. Mirá los golpes en el brazo, ¿no? Sí. Están claros. Y cuando es así, Sil, al chiquito que tal vez haya presenciado, ¿se le hace una cámara GESEL para ver si puede...? Se le puede hacer, no creo que sea el caso, pero se le puede hacer. Pero me parece que con cuatro años no es... Sí, hay cámara GESEL disponible, pero es muy chico. No, pero con cuatro años es muy chiquito. Con cuatro chicos no se la pueden hacer. ¿Con cuatro? Con cuatro años no se la pueden hacer. Muy chiquito. Pues muy chico. Cuando ella presenta la denuncia, una de las preguntas que le hicieron es ¿Usted cree que su vida corre peligro? Y dijo, sí, totalmente. O sea, reafirmando lo que decía y no reculando. O sea, apuntando directamente contra la autora costa que ella teme por su vida y la vida de sus familiares. Ahora, ¿se sabe desde cuándo viene esto? Sí, hace bastante tiempo ella dice que se arrepiente de haberle creído cuando él le prometía que de pronto iba a cambiar y dice, me equivoqué en esto, en haberle creído. Ella abandonó su hogar por temor. Se iba a preguntar. Claro, se fue a la casa de su mamá y volvió a su casa para buscar alguna de las pertenencias cuando sabía que él se estaba entrenando con Lanús. Y aparentemente él le cerró todo, quitó las llaves y por lo tanto no pudo quitar cosas de su pertenencia y volvió a la casa de su mamá junto con su hijito por temor a que la autora costa tomara más represalias totalmente. Porque las mujeres violentadas te dicen, después del golpe viene la caricia, que te piden perdón, que no lo voy a volver a hacer, perdoname, perdoname, te amo. O como Villa que dijo, yo sería incapaz de hacerle algo a esta chica. Claro. ¿Te acuerdas cuando el defensor dijo, nunca lo echaron? No, sí. Eso fue una cosa. Una orgullosa. Nunca lo echaron en un partido, así que no es violento. Claro. Bueno, si vos, con ese criterio, también tengo que decir todo lo contrario del Laucha Costa, porque vos lo ves cuando está jugando y todo, y es un jugador temperamental. El Laucha Costa permanentemente está sacado. Claro, yo no puedo decir que porque él tiene esa vehemencia para jugar al fútbol, es un violento. Ahora, acá hay una denuncia concreta, ¿no? Su pareja lo denuncia. Perdón, ¿había hecho denuncias previas? Sí, lo que dice Luz Mila es que las primeras denuncias como que no le dieron cabida, y que en estas últimas denuncias sí, porque ella mostró efectivamente todos los golpes o las magulladuras que tiene en su cuerpo. Espera, Gastón, ¿vos tienes más? Sí, lo que precipita, ella viene siendo víctima de violencia física, verbal, psicológica, económica, etc. Lo que precipita su escapado de la madre, más allá del cansancio de los reiterados hechos de violencia, fue una frase, una frase que le dice el autor Laucha Costa. ¿Qué le dice? Si haces la denuncia te voy a matar, literal. Entonces, ahí hay amenazas agravadas. Te voy a matar a vos y a tu familia. Eso es una amenaza agravada. Sí, sí, totalmente. O sea, más allá de la violencia de género, hay una amenaza de muerte. Por eso, el temor de ella, y que salió rumbo a la casa de su mamá, después fue a buscar las pertenencias, cuando él no se encontraba, por este temor que le infunde la autor de Costa. ¿Tiene chats de ella de esto? Dice que ella tiene chats para presentar en la justicia, que tiene algún video, para presentarlo cuando sea necesario. Es la palabra de uno contra el otro, ¿no? Bueno, acá tenés igual todos estos golpes. Sí, pero esperá, esperá, yo estoy de acuerdo. Sí, puede ser otra persona, como dice Marote, pero bueno, ya algo a favor tiene. Obviamente, esta chica fue golpeada. No hay ninguna duda, porque las marcas lo dicen. Tanto en la cara, mirá cómo tiene el pómulo, ¿no? También, o sea, para mí recibió más de patadas. Sí, sí, sí. Acá fueron trompadas. Golpes de puño, exactamente. Golpes de puño y demás. Ahora, independientemente de eso, si ella tiene chats de todo lo que nos está contando Gastón, es prueba más que evidente. Exacto. A ver, hoy, a ver, yo lo que quiero aclarar es, hoy por hoy la denuncia es, la agresión, esta mujer fue agredida físicamente, más allá de lo verbal, lo psicológico y lo económico, fue agredida. Ella dice por la autora Costa. Entonces, hay que creer a la víctima. Después que la justicia investigue y que corrobore si fue la autora Costa o si fue otra persona y que pague la persona que lo agregó. Pero bueno, pero acá se suma lo que dice Fabio. Fabio, ¿vos no estabas por comentar que una expareja también lo habría denunciado? No, no, no. O sea, que su pareja, Ludmila, cuando hace la denuncia, le piden si tiene testigos y como testigo puede estar la propia mamá y la propia hermana donde van a relatar lo que ellas escucharon de boca de Ludmila y que van a corroborar que efectivamente la vieron. No solamente nerviosa, confundida, sino golpeada también. O sea que esto sería una prueba contundente. Pero de esta nueva pareja de la autora Costa también puede haber testigos. Puede haber a lo mejor gente que pueda aportar chat que ella le mandaba diciendo me está golpeando, me está pegando, me trata mal. Bueno, y hay que ver si no tiene denuncias previas de expareja. Muchas veces pasa y ya también indica. ¿Vos si ibas a comentar algo? No, en realidad lo que diga la hermana y la madre que le dijo ella no es gran cosa como testimonio. Generalmente te dicen lo que usted pudo ver por sus sentidos. Y a mí me dijo ella que él le pegó, pero yo no estaba. Y bueno, entonces... No tiene tanto peso. Tres puntos importantes, ¿no? Digo, primero, prohibición de contacto a 300 metros, cese de hostigamiento por cualquier vía, disponer la exclusión del hogar del autaro Germán Acosta del domicilio y lo convocan hoy, 9 y 30, en el juzgado de garantías 8, bueno, a declarar, ¿no? Vamos a ver qué pasa y qué declara, sí declara, ¿no? ¿Quién es el abogado del autaro Germán Acosta? ¿Quién sabe? Yo no lo tengo. A ver si tengo acá el... Él tiene derecho, sí, a mantenerse en silencio. Sí. A declarar. Bueno, gracias, Fabito. No, al contrario, lamentable. Gracias.